Salgo de caminar, ola cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, que halle en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las manos en mi piel, se le canciona el viento. Canta conmigo, canta, hermana americana, y ver tu hermosa, como victor la voz.